Para ti, que quieres aprender una grandiosa oración para que tus deseos se vuelvan órdenes en la persona que quieres, este es tu video. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. Así que coloca en tu mente a la persona a la que va dirigida esta oración e iniciamos al instante. Angelita, ante ti vengo con toda la fe que mi alma embarga, completamente humilde, entregado a ti buscando tu consuelo, para que me ayudes con esta causa. Quiero que mis deseos se vuelvan órdenes y que, dirás el nombre, de tu ser amado los cumpla a cabalidad. Te pido que lo que mi palabra diga sea lo que se realiza, pues quiero tener el dominio sobre la persona que deseo. Quiero que la persona que tengo ahora en mi mente cumpla todas mis voluntades y mis órdenes al pie de la letra. Que venga inmediatamente a mi lado y que se quede conmigo para siempre. No me desampares, mi buen ángel. Sé que cuando se cierra una puerta se abren miles. Por eso te pido el favor que las puertas de tu corazón siempre estén abiertas a mí, y que pueda caminar tomado de tu mano. Dame la sabiduría necesaria y justa, para que la persona que yo quiera cumpla mis deseos y mis órdenes. Dame el poder amplio y suficiente para que la persona en la que pienso me obedezca y lo haga prontamente. Quiero que mis deseos se vuelvan órdenes para quien yo invoque. Quiero tener el poder de dominar la mente de mi pareja. Dame la tranquilidad y la paz de saber que todo lo que yo ordene se cumplirá. Te suplico desde mi corazón que me ayudes a cumplir esta petición. Tú eres el mejor medio para comunicarme con Dios. Por favor, pon mi petición en sus manos y ayúdame a que esto se cumpla prontamente. Quiero que mis deseos se vuelvan órdenes en, dirás el nombre, de tu ser amado. Y sé que con esta oración lo puedo lograr, pues conozco la magnitud y la fuerza que esta oración contiene. Y sé que si entrego y pongo toda mi disposición y fe se cumplirá, en el menor tiempo posible. Quiero que la persona que deseo llegue completamente entregada ante mí y obedezca a mi mandato. Que nadie me quiera contrariar. Que lo que mi boca mencione sea lo que se obedezca. Angel y tal, acude ante mí. Te suplico que me escuches y que me ayudes lo más pronto posible, pues puedes hacerlo. Bríndame su amor. Ayúdame a que esto que tanto deseo se cumpla en el menor tiempo posible. Para que así vivamos felices y pueda tener junto a mí a la persona que deseo, cumpliendo todas mis órdenes y realizando lo justo y necesario para pasar unos días en paz, tranquilidad y llenos de amor. Realiza esta potente oración durante 15 días consecutivos. Aquí te dejo una poderosa oración para que la persona que deseas te ame y te dé su dinero.